La ex integrante de FIFTH Harmony aprovechó para mostrar sus encantos Lauren Jauregui y foto. Instagram Lauren Jauregui desbordó sensualidad y dejó con el ojo cuadrado a sus millones de fans al compartir en su cuenta de Instagram parte de la sexy sesión fotográfica que realizó para la revista Galore. En las imágenes se puede apreciar a la ex integrante de FIFTH Harmony utilizando distintos outfits, entre los que destacaron un baby doll negro con transparencias, y también un vestido verde con los que resaltó esas curvas que vuelven locos a sus admiradores. Esta no es la primera vez que Lauren posa atrevidamente para alguna publicación, pues el pasado mes de marzo, la bella chica realizó una sesión para la famosa revista Playboy, en donde... Además se sinceró acerca de las dificultades de crecer frente a la cámara y encontrar una identidad artísticas al mismo tiempo que las moldeaban para ser un producto superventas.